Diurético. Se denomina diurético a toda sustancia que al ser ingerida provoca una eliminación de agua y electrolitos del organismo a través de la orina únicamente. Medicinalmente se utilizan para reducir la hipertensión arterial en las cardiopatías congestivas y en todas aquellas situaciones clínicas en las que es necesaria una mayor eliminación de líquidos como seria el caso de los edemas, accidentes cerebrales vasculares, retorno venoso alterado, cirrosis hepáticas, etc. En medicina se usan diferentes tipos de diuréticos. Deasa, por actuar en el asa de genel renal. Tiacídicos, derivados de la tiacida. Inhibidores de la anidrasa carbónica. Ahorradores de potasio, que pueden ser de dos clases, inhibidores de los canales de sodio y antagonistas de la aldosterona. Osmóticos. Muchas sustancias cotidianas como el té, café, la piña, el mate, los espárragos o la borraja son diuréticos suaves debido a que en su mayoría estos compuestos contienen cafeína o sustancias diuréticas como la teofilina. Se considera al alcohol como diurético, pues actúa inhibiendo la ADH. A pesar de todo, el abuso de diuréticos también puede ser perjudicial puesto que puede provocar deshidratación, hipotensión, alcalosis hipocalémica, entre otras alteraciones potencialmente severas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!